Los hijos del maíz Los hijos del maíz Los hijos del maíz Señoras y señores, muy buenas noches Gracias a toda la gente que nos ve en Asia Oceanía, América del Sur Y también parte de la Europa En la Antártida Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue Qué gusto estar con ustedes Nuevamente estamos nosotros aquí Los hijos del maíz, mi queridísimo Becerro de la vida y del amor Gracias, bendecido Estamos sentiendo aquí Acogido por ustedes, compañeros Estoy mandándoles saludos a toda mi gente En los Emiratos Árabes Es un vato árabe Es un vato árabe Es vino rosado Logramos ahora para la repartición de dulces Porque tenemos un plan, ¿verdad? Tenemos un plan maravilloso 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 Sí, sí Antes de que otra cosa suceda Corra sobre el creador por la botanita Por la cerveza y por todo lo que tenga por ahí Porque viene la hora del estornudo del diablo Sí, sí, sí Y nada más, ¿verdad? Aquí tiene el estornudo del diablo Ay, papel de chiquitín Maravilloso Y dejar de verlo ¿Cómo oye? Usted vaya a pensar que nos estamos sirviendo esta cerveza Pero no, en realidad Es un champán muy caro Es un champán muy caro Muy carísimo de París Miren ustedes, miren Vean lo burbujeante que está ahorita, miren ¿Qué estoy con el otro? Salud Salud, carnalito Aparece en análisis del laboratorio No, yo hago pipí más lequito Hay que tomar más agua para eso Sí, sí, sí Y bueno, ¿qué le estaba diciendo? Y luego ya nos encuéramos todos, Robert Y ahí está Ah, no, no, no No, no, nada No, no, nada Sí Tres bambalines Tres bambalines No, yo sé que Por ahí nos están siguiendo De verdad, sí Fueron por sus botanitas Por su cervecita Su bebida De su predilección Hágalo Y bueno, estábamos hablando Que ahí tenemos un plan maravilloso Este, viene la bohemia Sí, la bohemia primero Viene la bohemia Que va a ser Dijimos que va a ser Hasta Veinti ¿Qué? Veinti Veintiséis Veintisiete No Veinticuatro Y va a ser Veinticuatro 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 de Octubre De octubre Veinticuatro de octubre Vamos a tener una bohemia Pendientes Va a ser una bohemia Que va a ser al aire libre Todos van a poder asistir Los que quieran Vamos a tener música en vivo Tentativamente va a ser Allá en el mirador De La Vasco de Quiroga La Vasco, California Por ahí va a estar Ese Esa Esa bohemia Que nos vamos a aventar Y Y va a ser un programa Totalmente en vivo Y vamos a ir con musiquita A gusto Porque Vienen por ahí Los artistas Que van a estar Por ahí Ahí van a estar Acompañando artistas Que van a estar En el baile Del próximo Treinta de noviembre Treinta de noviembre Para que también usted Esté ahí pendiente Aparte de esa fecha Después de eso Vamos a empezar A recolectar Algunos dulces Maravillosos Es correcto Maravillosos los dulces Para Este Hacer unos pequeños Aguinalditos A los niños Departir dulce A los niños Aquí afuera De estas instalaciones Para darle Departir un dulce O broma Y le vamos Trotando Sus dulcecitos Y también Pero Vamos a la condición Condición Bueno Tienen que haber Disfrazados La primera Tienen que estar Disfrazados Si no No Y segunda Que si viene Acompañado Por un adulto Por su mamá O su papá Uno de los dos Tienen que mostrarnos Que siguen Las redes sociales De los hijos Del maíz Así que ya Usted sabe Como dijo En alguna ocasión Dijo El Daddy Yankee Ya tú sabe Ya tú sabe Entonces pues ya está Si por ahí No están viendo Los muchachos de Hype Ya reportense Porque ya es jueves Sí Y ya está ¿Cuál es su compromiso? Este ahí Que le manden El recadito Por favor A Humberto De Hype Por favor Para que se aplique Y entrando En temas En temas En temas De rock and roll Y continuando Con la gente De patrocinios Queremos agradecer Y por ahí En unos momentos más Vamos a Dar la información Queremos agradecer A TM Taller de Laminación Y pintura De nuestro queridísimo Amigo Daniel Torres Que se encuentra En el Boulevard Juan Pablo II Número 313 Y que usted Si tiene algún arreglo Que hacerle a su vehículo A su unidad Nada más que llame Al 352-103-4916 Y en Instagram Pueden seguirlos Como TM Punto Body Shop Body Shop Si porque Ahí fíjense Ustedes Que le chocan su auto Pueden llevarlo ahí Le hacen la reparación De la de Laminación y pintura De su auto O a lo mejor No está golpeado Pero a lo mejor Lo quiere detallar Porque ya tiene Muchos rayoncitos Le quiere dar unos Una una arregladita Una chainadita Un baño Un bañito de pintura A echar unos Nos ha mandado por ahí Unos videos Que después le vamos a mostrar A todos ustedes Donde ha salido Unos trabajos de calidad Excelentes ahí Laminación y pinturas TM Con Daniel Torres Le enviamos el saludo Desde esta trinchera Y la Si quieres hacerle Modificaciones a tu vehículo El otro día estábamos El becerro y yo Visitando a nuestro querido Daniel De taller TM De Laminación y pintura Y estaba modificando Una preciosísima Cheyenne con caja Californiana Así es Bien bonito Así que Quien quiera hacerle Modificaciones a sus vehículos El lugar indicado Es con nuestro querido Amigo Daniel Torres En TM Taller de Laminación y pintura Un camarada Llevó un neón Y un carro neón Y salió Le entregó La Salió pareciendo Un Lamborghini Hasta le hizo Las cosas En Lamborghini En Honduras Y todo el show En Honduras Ya usted sabe Así es que Están mis saludos Para él También Algo que Que nos Interesaría mucho ¿Verdad? Para que usted Vamos a hablar del otro Sí De una vez Ok Barbacoa El güero El güero Que usted ya conoce Bueno La rica Barbacoa Barbaruchan Los tacos blanditos De chorizo Viste Los doraditos De barbacoa No Venden unas Mega quesadillas El güero Unas mega quesadillas Pero este Este güero Y unos mega burros Pero Fregoncísimos La barbaruchan Te sirve la Maruchan Y te pone La barbacoa Con su carnita Y todo el rollo Su chilito Su picante Sus tortillitas Su limón Su cebollita Y su cilantro Mijo Estamos hablando De otro nivel Es Una verdadera Alimentación Aprodisiaca Señor Señora Si usted Tiene potencia Con todo Vaya Barbacoa El güero Con nuestro querido amigo El güero Así es Y aparte Déjame decirte Que bueno Ellos Ellos están ahí En contra esquina De Waldo Por el boulevard Lázaro Cárdenas Ahí por ahí están En la calle Estadio En la calle Estadio Estoy bajando De donde era tienda Ahí está Y también Bueno Para invitarle Para que vaya A la carnicería Del güero De la barbacoa Que está En homo Homobono Melgosa Por siempre Digo que Homobono Acuérdate de homo Homobono 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 Así como de homo Homobono Melgosa Número 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 65 Por ahí debe estar Por ahí está 65 interior 5 65 interior 5 Y el teléfono Déjeme se lo bajo Porque sabes que Si usted quiere hacer Su carnita asada Mi estimado Poco Robert Tú ya por ejemplo Tú dices Es que Y luego El amarillo Él te vende ya Un paquete Donde ya viene Hasta la carne Y ya marinadita Vistecito O que puntita de res Y la regada O que chuletita De res Todo el rollo Papalo de puerco Ya te la da Ya te la da ya marinadita Ya vas con tu bolsa Y vas a tu casa Y ya mira Ya no más Pacalites El asador Ya no más Te encargas de Llevar las tortillitas Prender el carbón Y hacer la salcita Y cámara Y cebollu Y cámara de regla Y el número Y el número es 352-243-4859 352-243-4859 Este tipo de paquetes de carnes Para la carne asada Para el mandado de la señora Que no se quiere romper la cabeza Pida un paquete Para que nuestro querido amigo El güero Le mande A través de su carnicería El güero Que está lleno Me bueno o me goza Le envíe los paquetes Y usted no ande diciendo ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a hacer de comer el lunes? ¿Y qué voy a hacer de comer el martes? Es que también hay una parte Como por ejemplo Tú comes carne Digamos toda la semana Ajá Y luego de repente Dices tú Ah este mañana Hoy pastorcito Mañana Vistec El güero tiene pollo Sí por eso Y ya no mal Compras tú tu paquete Y ya viene carne de res Carne de pollo Carne de puerto Así Y diferentes cosas Hay una que trae pastor Un paquete Y ya tú lo guardas Y al día siguiente Sacas el pastorcito Y lo haces Y a tus hijos Le das unos taquitos de pastor Venga de ahí ¿Verdad? Y que al día siguiente Un vistecito Que a la mexicana Venga de ahí ¿No? Y después Tiene un pollito Y la base Tú lo puedes hacer ¿No? Yo soy bien Tragón carnal Y la publicidad Que estamos haciendo Es de muchos alimentos Sí Y vienen a mi mente Imágenes de alimentos Y yo soy bien Tragón güey Un día de aquí Nos vamos a proceder Un platillo del güero De la carne que he hecho Allí por el güero Maravilloso Desde barbacoa Hasta carnicería Sí Nuestro compo el güero Saludos también Para barbacoa El güero Toda la gente Que trabaja ahí con él También el excelente equipo Unos medios mirinogos Pero allá Pues es lo que hay En todos lados En todos lados Hay gente con comezón Nada más la comezón Se le recorrió Cinco centímetros Así que No, no, no Es pecado La comezón La comezón Se recorrió De la cazuela Nada más Se recorrió De la cazuela Pero bueno Y bueno Nuestro querido Aarón Morales Paredes Dice Saludos al mirindongo Del becerro De parte de los Tibas Santana Polarizado Y accesorios También hay También el patrocinio ¿No? Fernández de trampa Entra en el patrocinio Está bonito Y ¿Qué hace que el otro? No dijo salud Ay perdón No dijo salud 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 Y bueno Paredes Venga Qué bonito Es el borracho Pues pinche mal Bonito Y ahora sí Entrando en materia Señoras y señores Ahí dice el encabezado Estamos hablando De personas que tiran Mala leche Sí Y con esto Entiéndase Del verbo No significa que No significa que vayas A la tele Y andas agarrando Un galón de leche Y andas tirando Por todos lados Y porque Como ya se caducó Y ya se Mala Y las tirando No, no Es de otra Es decir que Hay gente que te tira tierra También por decirlo así O que te tira mala vibra Y que habla a tus espaldas Incluso hay veces Que hasta casi Enfrente de ti Sí Definitivamente Aquí en la piedra No hay No Aquí en la piedra No hay gente así No a mí Yo tengo varias Enéctotas por ahí Ya llevas varias Te dieron tu bienvenida Fíjate Bueno No me ha tocado a mí Que hablen de mí Sí he sabido que hablen de mí Porque es A mí me vuelen sorbete Me entra por un oído Y me sale por otro Y como dice el dicho Toma las cosas De quien viene ¿Verdad? Entonces a mí Como no digo No, pues ahí la verdad Es como que Ni me Ni me van Ni me vienen O sea, sí pasa ¿No? A mí me ha pasado Fíjate en una ocasión Yo tenía por ahí Una amiguita Que tú conoces también Ah, diablos Demonios Es una amiga que su familia Ponen altares en Oh, Simón Sí Ella es amiguita mía Y en una ocasión Yo estaba Pues ahí todo Bien coqueto y tropical En la radio Y ya eran unas personas Que saben Que yo la conozco ¿No? Entonces la mona llega Y empieza a despotricar De ella Es como Es como tú Vamos a suponer Que llega un vato Y te habla mal de mí Sabiendo que tú eres mi camarada Sí, mono Entonces ¿Cómo se te ocurre Estarle diciendo a una persona Hablarle mal de otra persona Sabiendo que es su camarada Sabes que Una Y realmente Tu camarada Debes de pararle un ato Y decirle Exacto No hables mal de él Hasta que él está aquí Para que se defienda Ay, qué malo que dice yo No, no, mira Yo primero Dejé Dije Vamos a dejar que Vamos a dejar Que hable Que diga Vamos a ver Para saber hasta qué punto Llega esa persona De hecho Yo conocí a esa persona Que fue a hablar Por ella Fue a hablar mal de ti Con ella No, no, no Fue a hablar mal de ella Ah O sea Esta persona Me habló mal de mi amiga Bueno, y conocí a tuya Ajá También Sí Y yo conocí a esa otra persona Por medio de ella Entonces Es como si Yo te voy a Voy a hablar mal Del que me presentó contigo Sí, a huevo Entonces Y yo sé que Que tú eres camarada De la muy camarada De la persona Bueno Ajá Pues total de que Empieza a hablar mal de ella Y yo la dejé así Y le dije ¿Y por qué me estás diciendo todo esto? Es que ella es así Y le dije ¿Y por qué no me lo dices Enfrente de ella? A mí no me gusta Que estén hablando así Y yo me imagino Si yo te doy la media vuelta Lo que vas a despotecar En mi contra Recuerde Iba con su hermano Como que le digo Eh, espérate Tranquila ¿Qué? No hables Espérate ahorita Cállate la boca Cállate la boca Entonces Ella Que se detuvo No, no se detuvo No se retractó Y le dije Estás consciente Que sabes que es mi amiga Y que sabes Que se lo voy a decir ¿Por qué razón? Porque una No lo sé Dice tu frente La persona Y la neta Así no vale La neta Así no vale Dije Y otra Que sepa Que Que clase de persona eres tú En mi barrio dirían Esos chupones No van Exactamente Y aparte Le dejé de hablar a esa persona Porque dije Se sí está hablando de ella Imagínate De hablar de mí Claro Entonces Son personas que No son personas de fiar Y como dijo Antonio Aguilar De que los hay Los hay El trabajo es dar con ellos Entonces Pues No, por algo Siguen diciendo Que el mejor amigo Del hombre es el perro Es correcto Porque ya Lo que está faltando últimamente Mi estimado Robert Es la lealtad Ya últimamente No encuentras amigos Sinceros O leales Porque la neta De repente Como que ¿Cómo te dijera? Hay veces que Te demuestran Como que Tú eres mi camarada Y todo Y mientras tú Les sirves de algo Mientras tú eres importante O tú eres útil Para ellos Eres guau Sí, eres guau Eres No, no, mi Robert No, no, mi Robert Mi Robert y mi Robert Es un ejemplo Y luego de repente A lo mejor Tú ya no pudiste De él es un favor Porque no tuviste tiempo Porque no pudiste Porque no estaba Dentro de tus manos Ajá O es más O simplemente No quisiste Sí Porque a lo mejor Tú notaste Que a lo mejor Siempre te andan Pidiendo favor Y dices Espérame Y si tú no haces eso Después van a estar Hablando mal del Robert ¿Se me explico? Sí, sí, sí O sea Ya el bato va a estar Tirando No, no El Robert es bien gacho Porque no me quiso ayudar Sí, mon Pero ya vamos viendo Que ya le guiaste Como cinco veces La pregunta es tú ¿Qué hiciste por él? A huevo Porque él sí te hizo cuatro favores Y tú no le has hecho ni uno Exacto Y no se trata de Que le hagas un favor No, pero hasta Por sentido común A lo mejor Tú me haces un favor Y me sacaste De un paro Me hiciste un buen paro Me sacaste De un pedo enorme Y a lo mejor digo Bueno, pues yo sé Que no le puedo pagar Otra cosa Ven y me perro A ver Pues nomás me alcanzó Por una botellita Ahí le va ¿Cuál más? Ahí le van Dos Jack Daniels De la pinta Para que transferentes El fin de semana Mi salud Saludcita ¿Verdad? Y que viva el alcoholismo Señores Sí Y el alcoholímetro También Ah, es correcto Exactamente Si lo dijo bien Brenda Dijo que Es su madre Todos los que hagan Esto Dijo Brenda Ah, no, no, no Dijo Brenda No, no, no Dijo Brenda No, no, no No, no No, no Dijo que una de cales Con los colones de arena Y sí, es cierto Mira, yo me toca Me he topado Mucha gente que sí A mí, a mí me choca A mí cuando me empiezan A ver más de una persona Sí los pagan secos Le digo, a ver Si me vas a hablar más De él Dime en el frente de él Ah, bueno Y no, a mí A mí sí me ha tocado Y te lo digo de corazón Sí, de corazón Es que me estaba dando Antes de ver esa madre ahí Bueno Este Me ha tocado Que empiezan Por ejemplo Que me dicen Eh, ya me dijeron ellos ¿Y qué? Pues que Hablaste mal de mí Cuando alguien me dice eso Inmediatamente le digo A ver Así de simple A la persona que te hablo mal de mí Si tiene los suficientes Que venga y diga Aquí lo esperamos Háblale Dile que venga Y que te lo diga en frente de mí O vamos ¿Ve? Sí Y que te lo diga en frente de mí Y ahí si es verdad o es mentira Yo te lo sostengo Y nos vamos a un tirante Sí ¿Por qué? Porque si yo tengo algo que decir Este video perro Si estoy en desacuerdo contigo Desagusto Desagustamente Sí Pues simplemente Pues si tengo una bronca contigo Mejor te la platico Y te digo Sabes que mi perro Esto no me late Me quedó algo pinche rober Güey Y acá y acá O Ey, no me gustó Cómo me besaste No sé Y la hierba Se movía Se movía Pero Pero sí Ahora ¿Ustedes les ha tocado vivir con gente mala leche? ¿O le han tirado mala leche? ¿Te ha tocado alguna experiencia? Gacho Gacho, gacho Porque Por ejemplo ¿Sabes qué es desagradable? ¿Sabes qué es desagradable? Tantas cosas Como decías ahorita Que Le hagas Paros a alguien Oye compadre que Ahora pues Y oye compadre que Va Y oye fíjate que Ok Y de repente Llega el momento En el que ¿Sabes qué güey? La neta no procede No hay chanza O no hay O no se pudo Y de ahí en delante Eres Ojeis 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 Se te estudió El poder Porque dígame Te digo güey Había un camarada Que a lo mejor lo vas a conocer Un día Hijo de su madre Ya No me has dicho Yo me traigo gordo No Tiene cara de baboso Dice ¿A qué onda güey? Uno de diez No güey Préstame una de diez Para un cigarrillo ¿Sí güey? Uno de diez Y pasaban pues dos Tres días Y ¿Qué vale? Oye güey Uno de a diez Va Y Así consecutivo ¿Qué onda güey? ¿Portemos las que una vez Con cigarrillo? De diez en diez Va Entonces Un día Sucede que Oye güey Este Dije Oye güey Pues ya van varias güey O sea Le dicen Ya llevas como cien pesos Ya va una feria No hay bronca güey O sea Si jalo güey Pero pues Pues chingale ya güey Estás bien morro Estás bien macizo Güey Estás fuerte Chambeale Ah güey De todas maneras Eres bien pendejo Siempre que te pido La de a diez Me la das Ah Así güey Dije ¿Qué crees? Te acabas de ganar Un kilómetro Kilómetro Pero kilómetro Granísimo Jamás güey En la vida Jamás en la vida Ni pa' el cigarrillo Ni la de a diez Ni una soda Ni un agua Ni nada güey ¿Por qué? Te estás burlando Y estás pendejeando Del güey Que cada con cingo Nada ¿Pero qué crees? Me estás dando el dinero Como diciendo Aquí eres más tonto Tú o yo Es correcto Le dije ¿Qué crees güey? Que se te quemó la vice Se te quemó La pinche vice Porque O sea Aparte de Ok Malagradecido güey Esos equipones No van Ahí te voy a tratar Que hablaron mal de mí Esto me da mucha risa Porque Ahí te va la situación A ver Llega una persona A la radio Y llega llorando Así Ay Mi papá Está bien enfermo Y que no sé qué Y que Estoy ocupando Y que no sé qué De mi dinero No, no Yo le dije Yo le puedo dar dinero Yo le puedo ayudar ¿Qué ocupa? A mover Es que no me lo entendían Dije Ahorita muevo Para que lo mueva O sea Incluso hasta pensé en tibia Te lo dije Ahorita le hablo al Pepe Robert Que me dé una asesoría De con quién le podemos mover Para que atiendan a esta persona Sí, hay un chingo de amistad En todos lados Pero es que quiero Es que Está bien Y no lo atienden Ocupa dinero Y yo le dije Ocupa dinero Ocupa atención Las dos cosas Bueno Por la atención No se preocupe Ahorita se la buscamos Ahorita le movemos Dije nada más Que no se llama la persona Tráigame el expediente Donde está La de Lo que De lo que padece Y para que Mostrarle un papel Y que Mira A esta persona Que padece de esto Y que la tiene así 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 No lo han atendido Ahí está Sí Papelito habla Estamos de acuerdo Ajá Entonces Y Pero se molestó Porque no le quise Dar dinero Le dije Pero le voy a dar ayuda Y él Ay Pues ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Que ir por los papeles Para traerlos Jamás volvió Ah Es de que Nomás quería dinero Y a lo mejor No estaba bien Después me enteré Que esa persona Porque me Me encontré A un conocido De esa persona Me dijo Oye Que no quise Te apoyar una señora Así así Y así Le dije Ah caray No que eres bien gacho Y que hasta la corriste En la radio Y le dije Pero no Dije no Le dije A ver La situación Estuvo así Y háblale Si quieres Sí Que venga Sí Lo que querías Era que le diera dinero Porque ocupado Comprar unas pastillas Que necesitan 500 pesos Con que le ayudara Con que hacían para arriba Estaba genial Interesante O si las podía dar Para comprarlas Pues sería Sería buena ¿No? Yo hasta le dije Bueno pues le hubiera dicho Vamos a la farmacia Sí De las sillas Yo las pago ¿Verdad? La verdad que está Rechinando mi silla Y se escucha hasta allá Sí Estoy gordito Güey Sí Dale sí Dale sí Ahora Usen su imaginación Este perro Está rechinando el catre ¿Verdad? Pues total De que esta persona Le estaba diciendo Que llora el gachito Porque no la quise ayudar Díate nomás Fíjate que qué pinche De que no se está Yo les voy a platicar Eso sí Es tirar mala leche Pero antes de eso Nuestro querido compa ¿Quién? Omar Garza González Mijo Y los cintillos Omar Garza González Dice Saludos Es verdad Saludos señores El becerro Es hombre de palabra Siempre que dice algo Te los sostiene Y también lo que dice No me simpatiza Garza Garza también tiene muchas anécdotas Estamos El otro día estamos platicando De los vatos que te tiran mala leche Omar Porque él y yo Estuvimos creciendo juntos En los proyectos que teníamos Entonces Pues de repente De repente Pues juntabas Y los camaradas No me tardaban Porque querían obtener algo gratis Para pedir paro Exactamente Garza Es el vivo ejemplo De que le veían la cara Le veían la cara de güey Porque no les cobraban Porque Navegaban con banderas Navegaban con banderas de compas Y luego ya después Si Garza no se No pudo Porque aparte era de gratis Y no le puedes exigir Cuando es gratis No puedes exigir Exactamente Y luego le estaban exigiendo Garza Y un día No sé A lo mejor Garza Se retrasó algo No pues ya no Mejor no así Y ya me ando mal de Garza De hecho son amigos Bueno eran amigos en común ¿Verdad Garza? Ah Si nos tocó Nos tocó Vivir con esa gente De mala leche Pues déjame Te cuento una Venga de ahí Venga de ahí Hace Algunos años Me dicen Oye ¿Sabes qué onda güey? Hay un chavito enfermo Ey Y requiere una cirugía Costosa ¿Qué puedes hacer? Y le dije Ya sé Fíjate que tengo Grupos de amigos Que practicamos Cierto deporte Y voy a hacer Un torneo Ese torneo Ese deporte Que hacíamos Va un chingo de gente Y se vende pisto Para aventar bolo Y vamos a hacer Un torneo Voy a invitar A unos compas A que canten Con sus bandas Con sus grupos Y todo el show Y que después Del torneo Pues haya una fiesta En grande Que toda la gente Consuma pisto Que un güey regale Un puerco Y luego a carnitas Y que otro lo venga Puro rock and roll Harta fiesta En mi tótem Porque pues se ocupa En ese tiempo Decían que se ocupaban Como 150 Vos De hace un Puño de años Y le empiezo A hablar a mis compas Y les digo A ver Hay un chavito Enfermo Güey Hay un morro Enfermo Que necesita Una cirugía Y se ocupa Tanta feria Y pues quiero Organizar Esta competencia Y de ahí Entradas Venta de vino De pisto Y etcétera Pues darle con todo Todos mis cuates Con sus equipos Que son costosos Se juntaron Se juntaron Hicimos el evento Mis amigos Con sus grupos musicales Y las bandas Fueron y tocaron Gratis No cobran Hubo gente Que trabajaba En ese tiempo En la administración Pública Que pagó Y cooperó Gastos muy costosos Para poder Llevar a cabo Todo el evento Pues le juntamos Una feria Grande Güey Como Un setentón ¿Cómo? ¿Para menos de la mitad? Y a ver Aquí está El guapo de billetes De lo que Se juntó Yo de mi bolsa Compré unos pomos Los rifé Y el dinero De las rifas De los pomos Pues también ahí Pues días después Como yo en ese tiempo Trabajaba En un periódico Publiqué Se llevó a cabo Tal competencia Beneficio Se hizo esto Pulano dio esto Aquí el hueco Pero con tanto Esto y lo otro Se acabó la competencia La ganó Pulano Y se juntaron Y se juntaron Tantos fondos Y se le entregaron A la A la persona A A la cabeza De la familia Sí El de la familia Del enfermo Sí 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 Pues sale la nota Y al día siguiente Güey En el periódico Y me hablan por teléfono De un número raro Sí 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 Te voy a demandar Hijo de tú Ah caray ¿Y por qué? ¿Por qué andas dando datos De información Del dinero Que se juntó? Porque era mi obligación Darle cuentos A la sociedad A la gente Que cooperó Que supieran Que se había juntado Cuánto se entregó Y todo Y pues se le entregó La cantidad Te voy a demandar Y que esto Y que lo otro Y yo como estaba Más verde Pues Al desconocer Ciertas cosas Dije Y a ver si me demandan Y la chingada Y hablé A A la matriz De la empresa Periodística En la que yo trabajaba Y pedí que me Pasaran al Al jurídico Y le dije Oye güey ¿Sabes qué onda? Pasa esto Y esto Y esto Y esto Dice La demanda no procede Pero deja que te demanden Porque se la vamos A voltear Dice Y entonces Quien va a perder Y va a pagar Daños morales Y la madre Va a ser quien te demanden Deja los que te demanden Entonces Me encuentro Al camarada Voy y busco No me lo encuentro Voy y busco Al camarada Que me dijo Que Que qué hacíamos Para ayudar A esa persona Y le digo Oye güey ¿Qué crees güey? Tú me pediste Un paro Me ayudé Y yo la ofrecí Y yo hice esto Y esto Y esto Y ahora dicen Que me van a demandar Por haber dado a conocer La información Por rendir cuentas Y ser transparente Me iban a demandar Dije Entonces La neta güey Esas mamás Esos chupones No van A llevar Chupones no van Sí Y el compa Este güey Puso en su lugar A la gente Pero Lo que pasa Es que yo Les eché a perder Negocio Porque ellos Ya estaban lucrando Con la enfermedad De su familiar Ah Ya habían juntado La cantidad Para la cirugía Y ya Estaban sacando De más Güey Para divertirse Sí De esto te cuento Que hace Más de 15 años O 15 años Aproximadamente Y fue cuando yo dije Güey No vuelvo a hacer Algo tan grande Para beneficiar A alguien Ahora de repente Cuando oye Que hay Fulano está mal O aquella persona Necesita esto Y lo otro Tengo grandes amigos Que son de un gran corazón Y son personas bondadosas Que comparten Un poco De lo que tienen Y yo les digo En tal lado Está el enfermo Manda alguien A pagar la cuenta O voy a pagar La cuenta tú Pero no me des dinero A mí Porque güey Por hacer un paro Salí Miado güey Y la neta Pues esas chupones No van güey Claro ¿No? Entonces Si estamos hablando De mala leche ¿Cómo se califica Esta acción? De mala leche Imagínate Están lucrando Con la enfermedad De un sistema familiar Eso está cañón Está cañón Eso está cañón Todo porque Imagínate Vieron que Les empezó a funcionar Y que la gente Se estendió el corazón De buena fe Dijeron Dijeron De mala leche Exactamente Entonces De mala leche Yo creo que Puedo escribir Un libro De la mala leche De la piel Vamos Si alguien Nos escribió Por ahí algo Porque Garza Tenía Hay unas Anécdotas Muy sabrosas Para poder hablar De todo esto Este Garza dice Garza dice Querido becerro Ah Ya lo borró Ah Ah Es la misma Oh Y que se lo sostiene No No El que se me va a decir De la misma 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 Ah De la misma Fuertes declaraciones Y fíjate Que es muy importante Que nosotros Toda la información Que queramos A conocer Aquí en los Hijos del Maíz Pues es una información En base a experiencias En base A lo que hemos vivido En base A lo experimentado Este Y yo estaba buscando En la En el diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Cuál es el significado De mala leche Y dice La Real Academia De la Lengua Española Dícese Dícese Que Que es un término vulgar Que significa Mala intención O sea Está mexicanizado El tema ¿No? Claro Entonces Dice La mala leche Es una expresión Que se aplica A una mala persona En su modo de actual Como también se usa Para expresar Que algún sujeto Ha realizado Alguna acción O dicho Con mala intención Con un pil Malevolente O ofensivo Ase otra persona Ya te lo vimos Científicamente Compró En los siglos De la leche Porque también Aquí uno aprende También es cultura Es correcto Los dios de May También es cultura Así que ya lo sabe Pero sí Dígate que yo Sé que Muchas de las veces A veces A muchas personas Se les hace fácil Yo una vez le pregunté A un psicólogo Oye ¿Pero por qué la gente Tiende a tirar mal A la leche Y dice Es envidia Todo es envidia La gente que no es feliz La gente que no ha vivido Este Con felicidad O que O que ha tenido limitantes Regularmente Si tú haces algo Y aunque No sea algo grande Me refiero que No sé A lo mejor Te pongo un ejemplo Brenda Una vecina Que a lo mejor Ella Ya no es porque Está en Infometrópolis Ya se siente La muy muy No Y si le ha pasado No Y si le ha pasado Que le ha tirado Entonces Le ha tirado Así Y ya por eso Ya le envidian eso Y ya Seguramente El carro que trae Fue por una tranza Que hizo Se la cree Por eso se cree Muy muy Por eso se cree La muy muy Como la canción Decía que Este psicólogo Que esas personas Este Incluso aunque No tengas Tú algo de valor O algo muy trascendental Es decir Que digas tú Pues muy millonario O te trajaste la teoría No sé Es más Hay veces que te ganas Una rifita Pedorra de un televisor Si Ya con eso Te tiran más la leche Porque No Seguramente Hizo trampa Pago para ganar el boleto Se acostó Con el que hizo la rica El boleto Lo pagó en abonos O lo dio con chupones Pinche pobre Entonces Es gente Que no es feliz Es gente Que no ha tenido logros Significativos En su vida Y llámense cosas simples Que tú puedes decir Hasta incluso Terminar una carrera Terminar Una escolaridad Hay gente Que te envidia Yo me he dicho Que te envidia Por cosas tan tontas Sí, a ruego Te envidian Porque Porque tienes un amigo Que esa persona no tiene Porque tienes un puesto Aunque esté trabajando En el mismo lugar Este Te envidia A lo mejor El puesto que tienes O la confianza Que te tienen los patrones ¿Cuántas veces No les ha pasado A ustedes que trabajan En fábricas O en empresas Que estás en cierta Empresa Y de repente Te asumieron En el puesto Ahí es donde Donde hay fábricas Donde hay mucha gente Y hay personal En producción Y todo así Se dan un montón De las envidias Hay veces Incluso Mira A un camarada mío Este que trabajaba En la liga En Aguas Calientes Él mató la carita Está guapo Tonzón Así No tan guapo Como yo Y de repente Se amarró A una morra Ingenierta Entonces Pues tú sabes Que ahí le significó Mucho a él Y todo No, le empezó A su hermano En la leche Pero Era por la envidia De que Oye Si él agarró Buena morra Pues si Estaban hasta casados ¿Cómo le iban a envidiar? Sí Para empezar Él era soltero El camarón de ingenier Y estos ya casados Estaban tirando De mala leche O sea Esto es por Por envidia La envidia Es para eso Yo digo Que la envidia Sí es una enfermedad Porque acuérdate Que el envidioso No quiere Lo que tú tienes Quiere que no lo tengas Exacto Un pan en un cabrón Pocas amistades No, me iba a cantar La canción del envidioso De los carnales Dite Cuba Rodríguez ¿Qué onda de Cuba? ¿Cuándo vienen Para Dios Grande? ¿Qué hay que hacer Con Cuba Rodríguez? Cuba Rodríguez Hace unas carnes Cazadas maravillosas Ah El grupo que encontramos El otro día En el colegio Sí Este camarada Este compa Hace unas carnes Cazadas ¿A qué horas? Pues Desde la tarde en adelante ¿Todo lo vienes? Sí ¿Y lo hago, Carmen? Va No, déjame decirte Va a abrir Sus carnes cazadas Su planchita Y aparte va a ser carnitas Ah Maravilloso A mí me gusta Mira, te me has dado La buenísima boca Güey Este es un dragón Los chicharrones Recién salidos Con su tortilla Y una salsita O chiles de vinagre Y cervezuki Que bueno Y te quebras El pinche tacote Se te atora Bien sabrosamente Güey Y ya cuando sientes Que empiezas a fallecer Le entras a la chela Se te baja Y sientes ¿Cómo vas a vivir ¿Cómo vas a vivir? Ahí está Sí Cuba Robles En la entidad humana De ese Gente de por ahí También Cuba Neta Tenemos que Cuando estén saliendo Las pinches carnitas Así del caso Sirviendo Así a la tortilla Güey Y que la gente No tiene Y vamos a transmitir en vivo Mientras botaneamos Sí Claro A ver Cuba Ya viste que he hecho Ahí Coperas o Cuello Sí Para el Cuba Ya está Arribante ¿Qué hace que el otro No ya se me acabó Ah Pues sírvete de la Sírvete de la mía Sin la Entonces deja Estornudo el diablo Aquí Y revuélvele Pues que tiene La mezclada Aquí Que tanto Ay bueno Suena bien sabroso Y Brenda dijo Que era como Caray No Pero Brenda Con su agüita natural Y ya que va a tomar La monafón Y ya Yo creo que Brenda Te imagina Que está viniendo Un licor O algo Un tequila Bueno Toma que esto No es de Brandi Tequila Ron Whisky Whatever Un tinto Estoy imaginando Estás tomando un tinto Con esa agua Un minutito Cuando le tomas Aparece un deseo Y le sale Y todavía Cuando termina Toma el deseo No sé Good 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 Es maravilloso Como vamos En tiempos De De amor En tiempos de amor Como vamos por ahí Cuando Llevamos Un poquito Lo que nos falta Lo que llevamos Lo que nos falta Corazón Dice Cuba Que vayamos Que él invita No hombre Cuba Te vas a ir al cielo Con todo Y zapatos Carnón No Si es maravilloso Haz una salsita Muy picocita Haz unas encueradas Imagínate Si no Las que se comen Si También las otras se comen Las otras encueradas También se comen No ¿Qué está pasando aquí? Es muy famoso Por las encueradas Que él prepara O sea Oreja Trompa Cuerito Este Cuerno Pata Y ahí Maravilloso Una salsita Caceto Limón 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 Sal de grano Ándale Llevamos Tiene los cheves Y luego Tiene así Como un jardincito Donde tú te sientas En tu mesita Y estás todo Maravilloso Las carnes asadas Que él hace De repente El mismo la harina Pero Agarra Como me la admite La carne Que le agarra ¿Qué las hace? Hace unos cajitos Su choricito Su cebollita La hace como fileteada Pero como que le pone La granita El chorizo Guisadita No 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 Pa' qué te platico Es algo maravilloso Y nada caro Y ahorita no hay servicio No Pero nada caro La verdad es que Saludos a un amigo Cuésteme lo que me cueste Dijo un italiano Me cuésteme Salvador González Dice saludos campeones No Salvador González ¿Qué te quiero tomar? Saludos Saludos Es mi chava Es mi chava Salvador Mi chava Chavita Mi chava Mi chava ¿Cómo estás? Es tu chiqui baby Sí No Pero tú dices Que es mi chava Ahora que se me arma De ver Para que quiera Qué bonito es tragar vino Adiós Sí Qué bonito No viene este vino A tragar vino Que es aquí Qué bonito es Ser alcohólico Y borracho Ajá Mira como Como espuma Yo lo dijo Yo lo dijo Yo lo dijo en una ocasión Este Chequepeña ¿Qué dijo? Que los visos que tiene la vida Ah No con dinero ni fama No, no, no Son El fusos que tiene una montura Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una ranga Y las zancas de una ranga De una ranga Pero que no Tenía la zancas de una ranga Y sanita No es que lo voy a decir Patrón que cree ¿A que no cree que? Que no cree que Que es difícil en la vida Que El lomo de un buen caballo Y las zancas de una ranga Las zancas de una ranga Pero así viene que Hay gente que te envidia Tantas cosas Que de ahí te tienen mala leche El hecho de que incluso El que seas feliz Y que no seas Puedes no ser millonario Es más Puedes tener una casa De Infonavit Pero si te ven feliz Te ven desahogadito Te ven feliz Y ahí es que te lo humillan Y te tiran mala leche ¿A cuántos vecinos no hay? Que luego te Hay Y me ha tocado ver Que gente luego me platica Que te tiran En tu casa Oh me tiran Que Caca de perro Y que sale negra Y que me aventamos Con un aceite Y en la Todo Hasta por Al grado de buscar Hacerles el mal Por medio de brujería O etc A saber Para ver mal a esa persona Fíjate Y todo Por la envidia Yo tuve unos compadres Wey Que en algunos business Los invitaba Ya no los considero Compadres Claro Y en algunos business Los invitaba Y hasta me dejaba robar Wey Yo me dejaba robar De compas ¿Por qué? En que cuando yo Hacía business Y los ponía a chamba Ellos Pues agarraban Lo que no les tocaba Y yo me hace A pendejo Para hablar con la banda A ese grado De camaradería Muy pendejo O sea que se alivianen ¿Me explico? Pero nada Y entonces Un día dije ¿Sabes qué onda? Porque me dicen Oye ¿Qué crees? Que estuvimos en tal lado Y estaban Fulano y fulanita Y te reventaron Wey Y es neta Y dijeron Esto y esto de ti Y en su cara Te lo sostengo Y hay testigos Fulano y fulano ¿Qué dijeron? No pues Dije yo no mames Se me cayeron del altar Entonces Pues me sentí traicionado Y dije Se les quemó la baixa Aquí como dijo mi mamá Aquí se rompió una tasa Y cada quien para su casa Y cada quien A la chiflada Claro Porque Pues no hay lealtad La lealtad No la puedes esperar De gente barata No La lealtad Está muy carona Y es bien difícil Hoy en día Es muy difícil Conseguir la lealtad Porque pocas personas Lo hacen Y hay gente Que a veces Se ve tentados En hacer Sí Sí No sé Este Van a Van a Este Yo sé Lo que estaba diciendo Estábamos hablando Que Era lealtad Sí Es cierto Sí Es muy difícil De conseguirla Y créeme Y créeme Robert Que ya Es un malo Que ya se perdió Y ya no sabes Confiar de verdad No sabes O sea Yo te puedo decir Eres Serías tan 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 inteligente De confiarle La mujer Al amigo Si alguien No la confiaste así Obvio Te dijera Tú Tú confieras en una persona Un amigo X No quiero saber nombres Para confiarle a tu familia Esta capa Tus bienes Tus Tus proyectos O sea Me ha tocado ver Tienes hijos Que de repente No Si yo me llega Algo me viene A pasar Tú Uno de los Te haces cargo De Tú vas a Repartir ahí El queso A mi familia Y Y vámonos ¿Verdad? Entonces Si la misma gente Luego de repente Hacen este Burla Porque cuando muere Alguien en la familia De volar Se muere la mamá El papá O se muere el abuelito El abuelito Y todos peleemos En los terrenos Y la casa Y todo Aunque no vayas No importa Si Y la misma gente Dice Caray No le pongan más tierra De un parabrisas Y que no pongan más tierra Porque el vicio Se van a pelear Esa porciedad Y la verdad es que Si está muy feo Si es muy feo Que te estén envidiando Y sobre todo Cuando te pierdan La mala leche Precisamente Por esa situación Y esto sucede Hasta en las mejores familias Si Eso si No dijiste salud Sí Saludos Saludos El sonido El sonido celestial Como campanitos de cristal Y Este Y luego ya también Ahí estaban los amigos traileros También Entonces No Esa era la otra No Esa era la plática de acá Sí es cierto Por el aire La siguiente semana No se van a perder De verdad La siguiente semana Tendremos un invitado Es especial Es un tema Que me gustaría Abordar Mi estimado Pero Lo voy a dejar un poquito No más Para que Yo no sabía esto O sea Yo sabía que existían Dije nada Dice No si hay Inubus y Incubus Otros Inubus y Incubus Oh Simón Que son espíritus Que quieren A A la persona A Yo había escuchado eso Pero no sabía Que son Que son Que quieren Pues tener sexo O lo tienen Espíritu cachondo Un espíritu cachondo Que buscan tener Reacciones sexuales Y que las han llegado a tener Ah Me dijo Me dijo él La profeta ¿Sabías Te ha tocado alguna vez Sentir que esta sexo Es tan real Y que Y todo pasa Todo Allá Y acá Y se termina Ah En un dijero No No Sí Y hay unos Que se obsesionan Con personas Lo que él me platicó Es que hay unos Que se obsesionan Con personas No Porque se hace cuenta que Le ha tocado el caso A él Asesorar a una persona A una mujer Que tenía Un Incubus Desde Desde los que Ella tenía 17 años Y ahorita tiene 38 No Y Aferraba Pues es fiel El vato Es un espíritu fiel Un espíritu fiel ¿Sabes? Así Pero va a estar Chido esta platita Ay wey Va a estar Chido Porque él te conoce Un montón de cosas De rituales Y de cosas Y este Ah que hablamos La vez pasada Que también Fíjate La santería Y todo el rollo Oye Y no nos puede Poner una protección Así como Un candado Este O como se llama Un cinturón de castidad Así Para que no Pues no No vaya a ser De hecho Es crudel Cuando vayamos A hacer esta transmisión En el panteón Él los trae Ah Porque él dice Fíjate Y eso ya Él agarra un puro Eh Cubano Simón Una gana Y no Pero tiene Creo que es el trabajo Cubano Me acuerdo Y tiene su pipa Y te agarra así Y te lo ponen Cuando nos trae el panteón Te lo pone así Por todo cuerpo Le digo ¿Y eso para qué es? Eso es Para que los espíritus No te vean Ah O sea Es Te van a oír Te van a oler Pero no te van a oler Dicen Cuando lo veamos siempre Te sacudes Te ponen Loción de los espíritus O sea Tiene Para que no te carguen De algo negativo Para que no te lleves nada No, no Tienes un chiste Hay mucha gente Yo le aplauso mucho A la gente que se va A los panteones O a cosas En casa Se abandona Y se lanza la aventura Nada más Piensa que por ver Una carita Bendita Ya con Mientras Tejidos Y no Es una serie de cosas Que de la verdad Tienen su chiste Ok Y me tocó ver Y te lo digo de corazón Y lo voy a platicar En el siguiente programa Me tocó ver a un chavo Que No me protejo Porque yo soy Juan Camanay Yo Mis respetos para él Era un chavo fuerte Bien acá Bien Bien Él que iba por delante Él no se protegió Y estaba llorando Y estaba llorando asustado En un rincón Porque había visto La cara del diablo De lo juro De lo juro Yo no viví eso Es que lo vivió también Mari también Ella no Porque Lo estábamos hasta Consolando Si oíamos de repente Cosas Y decía Yo vi cosas Y así como En un fondo Y así O sea pues Gracias a la protección Nomás lo viste No sé Lo viste Pero no lo viste Y no te vio Ah Y el otro güey Sí Sí No sé No sé Sí Mira Jamás me habían dado un 10 Sí ¿Qué? ¿Está vivo? ¿Está vivo? No Yo no lo hice mi maestra Me dieron otro día Acá te estoy Siempre Nos damos Pronabonos De a cinco Sí Pronabonos De a cinco Pero sí Bastante interesante Y yo creo que Lo vamos a dar Para unos programas Seguidito Porque Voy por todo lo que es De cuestiones paranormales Y respeto Estás a mi hijo Ah Octavio Elizondo Eh De colita de caballo De extranormal De TV Azteca Simón Le Le manda mensajes Oye Este ¿Cómo lo hago? Ah Te lo juro Me va a tocar A mí Este O sea Comparten información Porque él también dice Yo también le he preguntado Le he consultado a él Oye Si me pasa esto Yo tengo una duda En esto y esto Porque Han estudiado Lo mismo Han hecho cosas parecidas Y comparten ellos Este Experiencias Y rituales Y todo el rollo Y este Hombre Mi respeto O sea Yo le dije Le platiqué No, no, no Invítenme con ustedes Yo estoy presente Y ustedes me dicen Ahí platicamos Y si quieren una exploración Y todo el rollo Vamos Yo los protejo Y todo el rollo ¿Qué quieren? ¿Un casa abandonada? ¿Quieren este Un camino abandonado? ¿Quieren un panteón? ¿O qué? Vamos Así Ahí wey No No, pues Lo que ha de hacer Que es fine A vivir la experiencia Así es que La siguiente semana No sé qué Entendremos A ese invitado Aquí en este En este programa Y de verdad Ustedes pueden Si tienen alguna pregunta Pueden hacerla ¿Qué chingo? Porque a él de repente También le hablan Para que vaya a casa Así Oye Es que estoy en ruido Y va a ver Qué rollo A ver qué onda Si es bueno Si es malo Y cómo se huyente Y todo el rollo Órale Si este Hombre está capacitado Para todo eso Y de hecho Ya ves que tú La vez pasada Dijiste que si Él era Hijo de no sé quién O hijo de no sé qué Y él dijo Ah soy del primero Que dijo Sí me dijo Pero Yo estoy seguro Estoy seguro Que vas a tener dudas Referente a él Y él te va Te va a despejar Y van a estar hablando El mismo idioma En cuestiones de las santerías Sé muy poquito No más de mi respeto Tengo Tengo un gran amigo Que es un experto En ese tema Pero yo sé muy poquito Y como he escuchado Hay un grupo Hay un grupo cubano Que se llama Los Orishas Los Orishas Y ellos tienen Música Muy buena Muy padre Muy moderna Pero mezclan Este Sus nombres De sus rituales De la santería cubana Y ahí los mencionan A ellos Entonces Este Yo soy fan De las Orishas Y como soy muy versátil En la música Hay ocasiones En las que andan Carreteras Y digo Ah deja escucho Estos vatos Todo un rato Y ellos Por ejemplo También Donde caminas Por la Orisha Orisha Por la Orisha Por la Orisha Por las Orishas Del sur Vámonos Para el guerrero Carnal A quien le tenemos Que agradecer El día de hoy Ya que nos está acabando El tiempo Ya casi estamos Como a los 6, 7 Por ahí andamos Se nos está quemando La baña Bueno Hoy no le vamos a dejar Dejar ahí Porque no se aparecieron Si andan Pero bueno Agradecerle A Laminación y Pintura TM Al buen Daniel Torres Gracias por concieren Nosotros Y de verdad Si usted tiene un carro Un proyecto Una Un golpe De su auto Que reparar O tiene por ahí Una modificación Que hacer O quiere darle Como esa Embellecimiento Y darle una Chañerita A su carro Este toque Personalizado Este toque personalizado Con Daniel Ya vimos Los trabajos Que hace Muy chidos Muy chidos Muy profesional TM Laminación y Pintura Ubicados en Boulevard Juan Pablo II En La Piedad Número 303D Whatsapp 352-103-4916 Y en Instagram Se encuentran como Arroba TM Punto Body Shop Body Shop Ahí están Para que los busque También a ellos También agradecerle A nuestro buen amigo El Güero De la Batacua No Esa barbatua El Güero Que están ubicados Ahí en la calle Estadio 60B Acá si esquina Con la Avenida Boulevard Adolfo Esquina con Gualdos Esquina con Gualdos Esa barbatua Es medicinal Sí Esa barbatua Quita migraña Quita broncas Quita broncas Del colesterol Quita broncas De triglicéridos Quita bronca De ácido órico Este Quita broncas De la disfunción Este Reenciende El fuego De la pasión Entonces Es una Barbacoa De gran Mugnigas Entonces Es como una Póxima La finalidad Ahí Para que pueda Funcionar Y que se les quiten Las dolencias Tienen que Perdón Echarle Ocho tacos De los doraditos Con su Con su Mecito Y Los mojaditos Sí Y una chevecita Ah Y la carnal Aquella madre De cuenta que La salive Brajo de albañil La salive Y ahora Al Gualdos La barbacoa También Y también Tiene su carnicería ¿Cuáles son los paquetes De carne Allí en Homogono Medigosa Número 55 Número 65 65 Ahí usted Vaya y pregunte Carnita para la sal Carnita para su familia Hay excelentes precios Vaya con mi amigo El Güelo de la barbacoa Pastor Chorizo Carne de puerco Chuleta ahumada Cecina Molida Este Pastor Espinazo Pechuga de pollo Alitas Pierna Y solamente Tiene que llamar Al 352 243 48 y 59 Porque déjenme Les digo Que tiene Unas super promociones De alto nivel Así es Dios lo sabe Y bueno Porque en la siguiente semana Se unen más patrocinios Aquí En los hijos del mar Gente verdaderamente importante A quienes Les agradecemos El favor de su atención Y este ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Pues salud El otro Tomate La botella conmigo ¿Qué es el otro? De chiflado de chifladeras No ¿Qué es el otro? Porque Porque Está alcoholizado Le da por Pedirte el tesoro El pirata Eso era fuera del aire Fuera del aire Ya No descubrí Si eres camarada Si eres hombre No Tú Toma tu confianza Si no llega el de la carretilla Ya me llevas ¿No? Ya te traen Hay que ir a alguien sacarlo Porque ahí hay unas historias De la carretilla Tremendas Y son Gratis A mi queridísimo Gonzalo Y a mi queridísimo Tony Gratis Le damos el saludo Para ustedes Y bueno Estén pendientes Agradecidos Con todos ustedes Ya los últimos saludos Por ahí Mi papá Robert Este Dice por ahí El compa Omar Garza Que extraña Las noches de cabrito En la terraza Que extraña Las noches de cabrito En la terraza Imagínate Cabrito Ahí en Monterrey No Le cambiaron el nombre Esa madre Se llama Chiquito al precipicio No Este Mi queridísimo Bocero Ha sido un placer Estar contigo otra vez Como siempre Un placer Verdaderamente Orgásmico Estar Un placer Estén pendientes El siguiente programa Estar bien padre Y estoy seguro Que les va a gustar mucho Y de aquí Ya viene uno Estamos ya En uno de los Pues sí De los Meses Para mí Más esperados Porque me gusta mucho La tradición que hay En este mes Se pone bien chévere Lo único que a mí No me gusta es el frío Pero ya Lo vamos a debatir Con la gente Del Team Frío Y Team Caló Exactamente Ya lo estaremos Debatiendo por ahí Pero sí De verdad Agradecerles a todos Ustedes También el favor De su atención En habernos seguido Durante esta hora En escuchar Estas tonterías Que nosotros decimos Para todos ustedes Agradecerles Con todo el gusto Y bueno Gracias también Encontrarles A nuestra Amiga Brenlis De Oro Brenlita Eres lo máximo Estamos muy agradecidos Contigo Siempre vamos a no ser Alcoholizada Porque nos golpea Eres lo máximo A la redonda Buenas noches Gracias Con permiso Zing Adiós